Muchachos, muchachos, qué buena onda, qué buena onda, me da mucho gusto que estén, tengo porras, toda la gente, las chicas 440, las chicas de las salidas peñoneras, qué más, las incansables, y qué buena onda, así es que, vámonos para ellas, este tema sabroso que nos dice, nada más y nada menos, el tema que nos dice, bueno mis amigos, lo bailamos, sonidos amor. Algo de la sonora matancera, lo bailamos, lo disfrutamos, para que ustedes lo bailen, así es que, vámonos, y esto que nos dice, sonidos amor del Peñón de los Baños, ahí es la, sonido, sonido, sabor del Peñón de los Baños, y dice, ya llegó Marco Sigala, aquí apoyando a Riñardo Libertad, sabroso. Y dice, sonido, sabor del Peñón de los Baños. Todos mis amigos, de Cuba en general, también a los colegas, de América Central, y dice, guaguacón, 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 guaguacón. Solo buena música, sonido, sabor, y las tarjetas peñoneras. Que nació de mi corazón. Próximamente, el Chema. El aniversario de la bodega del Chema. A Puerto Rico, a Venezuela Para Brasil, para Brasil Tienes buen oído para poner la música Chema Muchas gracias Omar Buena velocidad A los aztecas Buena suerte, muchas gracias Oscar Chávez Y dice A Puerto Rico, a Venezuela Sabroso Carlos Miguel, Luna Galicia Arroz Tienes buen oído Venga el vídeo Sabos para Chávez y su mamá El sonido Y la acompaña Y la acompaña Para sonidos honestos Ars Mister Luna Santa Xenica de Peque Ajá, sonido sabor El bello de los años Sabroso Sabroso La maíz del maíz La bodequita del sabor Sabroso Ahí Ahí, ahí Y dice Y dice Dice Sabroso Oscar Chávez Saludos desde Puebla Siguiendo los éxitos de la colonia Colonia Buenos Aires A la familia Chávez La uvia La uvia El ventaja El amigo Pato Oscar Chávez Mi guaguangó De mi Cuba Mi guaguangó Pa' Nueva York Mi guaguangó Pa' Puerto Rico Mi guaguangó Mi guaguangó Pa' Saixiano Mi guaguangó Pa' Argentina Mi guaguangó Vicente Chávería Mi guaguangó Para el romántico En los sonidos En México Sonidos cortos Y dice La ula mucho De Texcoco Vicente Chávería La venía La venía Este Vicente Buena rola David Cali Para su tido Mister Luna Santa Clara Que te ve Buen amor Piano La Borra Ocho Desde Texcoco Andale Pony La reina de los ¿Es la reina de qué? De las pensiones La reina de las pensiones Al tiro La pitrucha Dice Concierto de piano La que sigue La que sigue Échenle Sabor Andale Lidia Santiago David Cali David Cali Puede ponerle la patancera Para los hijos de ellos Que son sonidos paraíso Sonidos nido Y ser Linastier Rivera Chávería Esa es la sonora patancera Nueva York Sonora patancera Celia Cruz Para Venezuela Para Brasil Para el Perú Para los chilenos Para los haitianos Para Argentina Para los aztecas Iguauanco Ay fuerte el aplauso Y así sola Rumba aquí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Yo no